Que como está diseñando todo este nuevo plantel, por algunas cosas que nos vamos a enterar, que me estoy enterando, de cambios que va a haber en el predio de Seiza, yo le confirmo al hincha de River hoy que en diciembre Marcelo Gallardo renueva el contrato y seguirá siendo el técnico de River. Es una bomba.